Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el canal de FLEPE FUTBOL FEM, hoy tenemos muy buenas noticias en el mundo del Barça femení así que vamos nomás con eso No quería dejarlos desflipados y desde ya que les pido disculpas por lo diferente que está haciendo este vídeo pero bueno estoy en Donostia aquí en el País Vasco y hay muchas cosas, no muchas pero tres o cuatro cosas que me parece muy importante mencionarlas aquí en el canal Se resolvió el tema con las árbitras así que se levantó el paro con lo cual vamos a tener Liga F este fin de semana y les leo el comunicado de la Liga F que está aquí como ven en la foto donde me parece que está muy muy claro explicado todo y no es muy largo La Liga F informa que el colectivo arbitral finalmente ha aceptado la propuesta planteada por esta Liga por lo que la competición profesional de fútbol femenino se reanudará el próximo fin de semana tras el vergonzante episodio de la jornada 1 y que jamás debió haberse permitido Bueno no quiero sonar si falla pero la verdad es que estoy de acuerdo con lo que pone la Liga F que quieren que les diga, pura honestidad de FLEPE y vamos con lo importante que es la propuesta digamos que hizo la Liga F que aparentemente finalmente es lo que queda es que la árbitra principal va a pasar de 300 euros a 1.666 por partido las árbitras asistentes pasarían de 166 a 1.066 euros por partido y la cuarta árbitra pasa de 84 a 250 euros por partido y bueno viene un párrafo bastante importante donde dice no debo olvidarse que la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol y de las árbitras comenzaba, no terminaba, por un recibo arbitral de 21.000 euros por partido pretendiendo asemejarlo al recibo de la segunda división masculina o sea la Liga Smart Bank una competición que genera en torno a 150 millones de euros anuales por derechos en televisación ello hubiera supuesto para la Liga F y sus clubes un gasto arbitral de 5 millones de euros por temporada esto es un 70% de los ingresos audiovisuales que genera la competición así que bueno creo que la Liga está diciendo bastante claro que no era redituable la propuesta digamos de las árbitras en el siguiente párrafo dice ante esta postura muy alejada no solo de la realidad del fútbol femenino sino del contexto socioeconómico que atraviesa el país la Liga F siempre se mostró firme en su defensa de un proyecto que fuera sostenible en el tiempo y que sobre todo respetara el trabajo y esfuerzo de tantas personas que lucharon por este proyecto aparentemente igual no es solo esto lo que resolvió el conflicto sino que también el CCD puso de su parte puso una parte económica vamos a decirlo así pero en principio también vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto pero en principio han llegado a un acuerdo y lo mejor de todo es que este fin de semana vamos a tener al fin fútbol femenino profesional la primera división así que bueno decirles que este sábado tenemos partido no juega el Femení por supuesto contra el UDG de Tenerife en el marco de lo que sería en realidad la jornada número 2 de esta Liga F de esta nueva Liga Profesional a las 12 horas va a ser ahí en el estadio Johan Cruyff y recordemos que van a haber 3 afortunados o afortunadas que se van a ganar la oportunidad de conocer a Alexia Putellas en vivo y en directo y bueno decirles que el próximo video que haga va a ser una previa seguramente allí desde las afueras del estadio Johan Cruyff así que si les gusta el contenido de este canal y me quieren apoyar no tienen más que suscribirse darle un poderoso me gusta a este video y además para no perderse de las cosas que vaya subiendo pueden activar la campanita de notificaciones eso está bueno la otra buena noticia es que nuestra querida Mariona Caldentey como bien dice el tuit del Barça ya ha comenzado a ser parte del trabajo con el equipo dentro de su proceso de recuperación recordemos que Mariona tenía un esguince en su tobillo tras el partido de España contra Hungría así que bueno una buena noticia que allí está Mariona recuperándose recordar que para el partido de este sábado no va a poder estar ni el Jonathan Giraldes en el banco digamos dirigiendo y tampoco Aitana Bonmatí Conca porque acumulan sanción desde el fin de la temporada pasada y les cuento un oncecito una posible alineación de las jugadoras que a mí me gustaría ver sobre el verde a ver qué piensan ustedes de esto igualmente minutos antes del partido ahí vamos a charlar bien el once que salga como titular etcétera etcétera pero vamos ahora a jugar un poco con las jugadoras que al menos a Flepe le gustaría ver sobre el verde no tengo pizarrita hecha pero bueno tengo un viento acá muy natural no sé si sirve de algo pero bueno les digo las jugadoras que me gustaría ver sobre el verde bueno Sandra Paños en portería defensa de cuatro de derecha hacia izquierda Lucy Bronze Irene Paredes Mappy León Nuria Rábano me encantaría ver a Nuria en el centro del campo sería lindo pero sabemos que Aitana está con sanción no puede jugar pero bueno por eso sería muy lindo que estuvieran por ejemplo Patrick Ingrid Engen y Keira Walsh que bien que estaría ver a Keira Walsh es muy pronto yo lo sé pero bueno se puede soñar y en la delantera tranquilamente podrían estar también Caroline Graham Hansen Jason Ferreira y bueno Fridolina Rolfo que mostramos izquierdo por qué no y me encantaría que después entraran nuestra querida Claudia Pina y Salma Parayuelo que todavía no la hemos visto jugar con el Barça y respecto de Claudia Pina se andaba diciendo por ahí que bueno el otro día no fue al partido contra el Levante al no partido del Levante Las Planas contra el Barça parece ser que tampoco está entrenando según se rumorea así que bueno nada cuestión curiosa que igual nada me parece medio raro porque si hubiera alguna cuestión médica al Barça enseguida la comunica como bien saben pero bueno mencionar esto y sin más les mando un abrazo enorme nos vemos el sábado muchas gracias por acompañarme chau chau gracias